¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tú, Carlita, cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Lleno de energía, lleno de alegría! ¡Con mucha alegría, con mucha alegría! Emocionada de comenzar aquí junto a ustedes en otro programa de Chiquititos donde aprenderemos muchísimo y la pasaremos... ¡Muy bien, Tito! ¿Ya? No, Tito quiere ser la estrella del show. Bueno, mientras Tito sigue. Saludando, yo les voy a contar un poquito sobre lo que tenemos este día. Vamos a hacer un origami de un pollito. ¿De un qué? Pollito. ¡Y un pollito! ¡Un pollito! Pollito, 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 pollito. Y en el cocinerito vamos a hacer un ratón de queso. ¿También le hacemos un pollito, no? No, un ratón. ¿Y cómo se cocina un ratón? Ya vas a ver, ya te voy a enseñar. ¡Muy bien, Tito! ¡Muy bien, Tito! Flash, 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 una ola te enojó. Flash, flash, que te abre el pollón. Flash, flash, mi ropa me dejó. Flash, flash, flash. Cuando te sale tu primer diente, son los momentos en los que tú más creces. Por eso lo tienes que compartir con un nuevo yogur fortificado de farmada con hierro más 8 vitaminas. Definitivamente, Carlita, a ella hay que darle bastante yogur para que crezca fuerte y sana porque todavía le falta un poco de estatura. Muy bien, ya te voy a dar el yogur. Bueno, Tito, que tú seas grandotote y todo panzoncito y gordote no significa que todos tengamos que ser así. Cada uno es como esto. Sí, mira, yo atlético, fuerte, buenoso, modesto. O sea, todo lo especial que soy. Mira, mira. ¿Y qué te parece? Si fuera blanco sería como Gurti. A ver, a ver, Tito. Modela, modelanos tú. ¡Wow! ¡Un aplauso para el Tito! ¡Qué guapo! Bueno, y nosotros... ¡Uy! Nuestro modelo se cayó. Pero todos los chiquititos están aquí listos para la diversión que nos trae el nuevo yogur fortificado de Parmalat con el juego que tenemos por acá de las llantas de este juego. Se necesita muchísima energía y qué mejor que tomarte un yogur fortificado de Parmalat para ser todo un vencedor. Por aquí tengo a mis participantes. Ven por acá. Ven por acá. Mi participante, ¿cómo te llaman? Diana, Tati, ¿estás lista para ganar? ¿Te gusta el yogur fortificado de Parmalat? Claro que sí, a todos nos gusta y te deseo muchísima suerte. Y por aquí tengo a Daniel. Daniel, qué guapo, ¿ah? Miren esos ojos de Daniel. Dame un beso, Daniel. ¡Qué rico! ¿Te gusta el yogur? Sí. Claro que sí, Daniel es sano y fuerte porque toma su yogur fortificado de Parmalat. Oye, ¿le vas a ganar a Tatiana? Sí. Oye, mi Carlita, pero primero presenta a Daniel. Tatiana, Tatiana, Daniel. Un abrazo, una mano, a ver. Un abrazo. ¿La mano? Un abrazo. Un besito. Ay, pero saludenme. Ay, chachonaro, está bien. Muy bien, muy bien. Pero ahora, ¿qué dicen nuestras barras? Bueno, ¿qué dicen mis barras? ¿Quién van a ganar? ¿El rojo o el amarillo? ¿Qué dicen? Por acá. Y a la vuelta de 3, 2, 1, ahora. Vamos, 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 más rápido. Y mis barras, ¿qué dicen? Amarillo, azul. No, es rojo y amarillo. ¿Y quién es azul? Ah, tú eres azul, no, tú eres naranja. Ay, me estoy equivocando. Vamos, chiquititos, más rápido, más rápido. Y mis barras, ¿quién dice? ¿Tú qué crees, Gurti? ¿Quién ganará, Gurti? Gurti. Ah, ¿quién crees tú que gane? El rojo o el amarillo. ¿Quién ganará? No sabemos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Qué piensan? ¿Qué pueden ustedes decir? Y por acá, cálizas mis barras, rojo o amarillo. ¿Quién gana? Saludales a tus papis. Con mucho cariño. Saludales a tus hermanas. Con mucho cariño también. Uy, aquí hubo un accidente. Vamos, 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 rápido. Me duele la colita. Eso. Y mis barras no se oyen. ¿Quién va a ganar? ¿Rojo o amarillo? ¿Qué? Vamos, vamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? El amarillo está con fuerza. El amarillo está con energía. A ver, vamos, vamos, vamos. Ya mismo tenemos una ganadora. Vamos a ver. El amarillo, el rojo gana. Y llegó, Tati. Muy bien, Tati. A ver, te voy a acercarte. Eso. Ve. Va por acá, Tati. Oye, Tati, qué rápida. ¿Difícil? No. Claro que no, porque ella toma su yogur fortificado de Parmalat. Y mira todo lo que te lleva. Una chéverísima pelota gracias a Playball. Tenemos aquí unos zapatos. Mira qué chéveres zapatos cuestan. Porque cuestan tiene lo que tus pies necesitan. Y por supuesto, su gananza con todos los productos gracias a Parmalat. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi papi, que sea en Esmeralda, a mi mami y a la señora Alexandra. Y a mí, a mí nadie me manda. ¡Auxilio! Ya te vi. Estás atrapada, Carlita. A mí nadie me manda un besito. Me vas a dar un beso y un abrazo. A ver. Mmm, qué rico. Claro. Y el Tito es de... A ver, al Tito, por favor, para que no se pongan celosos. Al Tito no le abrazan. Ven, ven, ahí. Vengan, vengan, un abrazo. Y que les vean muy bien y cuídense. Y no se olviden de mí. Y aquí tengo mi chiquitito, casi grande. Así como de la Carlita. Casi, casi, casi. Un poquito más, digan, nada más. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi papi y a mi mami. Y para mí nadie me da un beso, oye. Solo yo me voy a dar un beso. Ya te di un beso. A ver, dame un beso. Este chico tan guapo que me da un beso. Yo me lo voy a llevar. Y miren lo que te llevas. Un chéverísimo saco. Ay, qué chévere. Expotejidos. Uno ocho, no se olviden de un ochocientos suéter. Claro que sí. Tus productos Parmalat. Y por supuesto, una pelota gracias a Playboy. Un beso para ti. Qué rico, qué rico, deliciosa Parmalat. Y nos vamos a un mensaje comercial. Bailando y divirtiéndonos mucho con ese rock. Bailando y divirtiéndonos. Bailando y divirtiéndonos. Moviendo la cabeza. Moviendo los hombros. Moviendo los brazos. Moviendo las manos. Moviendo la cintura. Moviendo el poppip. Moviendo las piernas. Y ahora todos a bailar. ¡Eh, eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.